Un gallito más terco es pa' andar bien Pocos colorados se me han de ver Por poniéndole vaso pa' andar al cien Bien placo soy malandro no hay que temer Desde morrigo en las calles me aprendí a mover Poco a poco subiendo de nivel De la buena escuela cosas me grabé Con los altos mandos siempre estoy al cien Que voy muy bien en que les afecta Cada raya representa Tinta corre por mis penas Hoy que soy alguien todos me respetan Las reglas que se manejan Por lo derecho no hay puertas Y puro rancho mil de viejones Y así suena alto el enlace a my voice Un gallito más terco es pa' andar bien Ojos colorados se me han de ver Por poniéndole vaso pa' andar al cien Bien placo soy malandro no hay que temer Desde morrigo en las calles me aprendí a mover